Leomor en 3 minutos ¿Quién es Leomor? Es el hombre de los caballos Que antes era un honorable y apuesto jinete de la reina Vezana Pero esta bruja lo corrompió Y Leomor cayó en el vicio Desde entonces, ya Leomor no se baña Yo le llamo, el imbañable Se dice que los que son minds de este héroe tampoco se duchan ¿Quién? ¿Yo? Pasiva Cuidado al enfrentarte a este tipo No solo huele feo, sino que en el 1 contra 1 es peligroso Si tu vida cae por debajo del 30% Los ataques básicos de Leomor serán en daño crítico Segunda habilidad Leomor aprieta fuerte para pegarte un puntazo Que te causará hasta 760 puntos de daño base Más el 140% de su ataque físico total Ya estamos hablando de daños de mil y pico Y no solo eso Mientras carga obtiene un bonito escudo ¿Y crees que estuneándolo le cancelas la habilidad? Si, pero no Entre más tiempo la cargues, mayor será el daño Y si le estuneas, la habilidad será lanzada automáticamente Ah, y también te ralentizará Segunda habilidad Leomor parpadea para causar daño físico a todos los enemigos en el camino Y ralentizarlos un 30% Ultimate Ven aquí, tiro al blanco Leomor invoca a su caballo Barbiel El cual derribará a todos los enemigos en el camino Le causará daño físico y los ralentizará Pero no seas macaco Y dejes que el caballo pase de largo Si lo haces es porque eres maleín, pendejolandia Ya que si tocas el caballo Leomor se montará en él Para aumentar su velocidad de movimiento a 60 puntos Y aumentar su defensa física y mágica Y obtener dos nuevas habilidades Taconazo Su caballo salta hacia adelante Para pisarte la cara Es tan fuerte que romperá el suelo Esta habilidad causará daño físico a los enemigos en el camino Y los ralentizará En vestida Su caballo envista a los enemigos en el camino Para arrastrarlos y causarles daño Postdata En modo jinete Los básicos de Leomor son de rango circular Y puedes pegarlo mientras se mueve Es como una herita en 2.0 con testículos Equipamiento La furia de Berserker Es un buen ítem para Leomor Ya que potencia su pasiva cuando hay enemigos con poca vida Y si le llevas robo de vida físico Este bicho será un vampiro Y por robo de vida me refiero a las garras de As Y las alas de la reina Ya que tienen dos pasivas que parecen estar hechas justo para él Si lo llevas Cuando la vida de Leomor esté por debajo del 40% No tendrás hasta más del 40% de robo de vida físico Y combinados con sus críticos locos Este mugroso será inmortal Para sus habilidades El hacha sangriante y el festival de sangre Ya que con esto no solo serás una rubi 2.0 Sino que podrás tirarte tú solo contra 5 ¿Cómo jugar? Siempre tira el caballo cuando los enemigos estén apiñados O estén hacia adelante Y no se te ocurra moverte de la autopista Porque como lo dejes ir De ti se burlarán Un combo easy sería este Parpadeas Puntazo Caballito Y a pegar con corrones al estilo Bertoytor Leomor tiene caballos de todas las razas y colores Desde un caballo de paso fino Hasta un pura sangre y su jinete albino Desde un indomable corcel italiano Hasta del infierno y con fuego en el ano Bueno amigo Espérate a gustar este vídeo Ya sabes lo que tenías que saber de este héroe Así que la próxima vez que veas a Leomor en el campo de batalla O quieras comprártelo Acuérdate de este vídeo